Yaxi, Yelisi andi, ye 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 Hoy ya tu moriste en mi corazón Lo que yo se que a por ti lo superé No lo niego eso mucho me dolió Pero entiende y a ti te tocó perder Mira como es la vida, salieron mis heridas Así como se quiere mi nena también se olvida Y ahora que estás sola, ya te llego la hora No se porque te fuiste, y ahora quieres volver Y apague, y ahora que estás sola Ya te llego la hora, no se porque te fuiste Y ahora quieres volver, y apague, y apague Hamilton, Kaxi, Anderson, Jason Farley, Yelisi y Marlon de Alamaria Ahora me hablas y te dices que sí Y es tan triste que no puedes vivir sin mi amor Me prometiste, tú dices que yo era tu vida entera Puedes llorar pero no volver Y ahora que estás sola, ya te llego la hora No se porque te fuiste, y ahora quieres volver Y te apague, y ahora quieres volver Y te apague, y te apague Y te upset, y ahora te quedas Nena, ya busca quien te quiera Y te apague, no me insista Y te llego la hora, ya te llego la hora Nena, ya busca quien que te quiera, no me insistas, no me llames que tú eres la culpable Solita, solita te queda, nena, ya busca quien que te quiera, no me insistas, no me llames que tú eres la culpable Ahora me llamas y te dices que si me estás triste que no puedes vivir sin mi amor Me dices, me dices que yo era tu vida entera, puedes llorar pero no volver